Seguro que si te digo el David de Miguel Ángel, sabes a lo que me estoy refiriendo, sabes a la estatua o figura a la que me estoy refiriendo. ¿Sabes por qué? Porque posiblemente será la de las esculturas más famosas a nivel mundial. Es muy curioso, o al menos esto es lo que se dice, que cuando le preguntaron a Miguel Ángel que cómo había creado semejante escultura, semejante estatua de un bloque, ¿Sabes lo que contestó? Que él, desde que de un principio vio la piedra, vio el bloque, ya estaba viendo al David, ya estaba viendo esa escultura. Que él tan solo lo que hizo fue quitar todo lo que había delante para que todo el mundo, igual que él, pudiera ver la escultura. Ahora, te presento el resumen, si lo crees, lo creas. Bienvenido y bienvenida, mi nombre es Ángel López, López Trainer en redes sociales y hoy tenemos un resumen de los que me gusta bajar a tierra, de los que me gusta, pues al final contar un poquito, yo creo que son cosas muy importantes y sobre todo una cosa muy clave, que si las personas de éxito prestan muchísima atención a todo esto, por algo será. A mí siempre me gusta, antes de juzgar, antes de decir nada, me gusta realmente informarme muchísimo de todo esto y extraer las pepitas de oro conmigo y sirvan. O sea, en este resumen te voy a contar diferentes cosas, diferentes áreas, diferentes, coge lo que te funcione, coge lo que te sirva. De verdad, son temas que muy poca gente le tiene en conciencia, son temas que muchísima gente evita escuchar, son temas que muchísima gente no quiere ni siquiera hablar o oír de ellos. Es muy triste. Así que aquí te invito a que rompas las barreras, a que estés con escucha activa, como siempre te digo, escucha activa, y a que cojas eso que resuena contigo. A que cojas eso que dices, creo que puedo implementarlo. Porque es la clave de todo, es la clave de todo. Yo te puedo decir, antes de empezar con el resumen del libro, yo te puedo decir que a mí esto, llevo muchísimos años pensando de esta forma, llevo muchísimos años, pues al final, implementando ciertas cositas, todo no, pero ciertas cositas de este libro, y creo que si sabes cómo implementarlas en tu día a día, te puede ayudar muchísimo. Pero te puede ayudar muchísimo, sobre todo a vivir de una forma diferente. Sobre todo a vivir con menos sufrimiento, vamos a llamarlo. Así que de verdad te invito a que rompas cualquier bloqueo que tengas ante este tema, y a que estés con escucha activa, y con ganas de implementar esa pipita de oro que te pueda llevar. Y ahora hablo, ya entrando en el libro, entrando en temática, hablo con palabras del propio Thomas Edison, que seguro que también te escucha, perdona, seguro que también te suena, Thomas Edison, y es que decía que hay tres tipos de personas en este planeta. El primer tipo de grupo de personas, esos que ¿quién piensa? piensa. Ese grupo de personas que no saben ni siquiera lo que están haciendo, que viven en el día a día. Eso es que realmente, pues bueno, ahí están. Se cree que piensan, se cree que... pero no, no miran el día a día. No miran nada más. Tienen una rutina y es lo único que hacen. El segundo, grupos de personas, los que son conscientes, los que al menos creen que están pensando. Este grupo de personas que creen que están pensando, por lo menos hacen algunas preguntas. Por lo menos son más conscientes. Y el tercer grupo de personas, que nos dice Thomas Edison, es ese grupo de personas que mueren antes de pensar. Que prefieren ni siquiera que se les pase por la cabeza, ni siquiera pensar en nada que les salga de su foco. En nada que les haga, ni siquiera rebatir un poquito eso que piensan a día de hoy. Ni siquiera salirse un poquito de su zona de confort. Ni siquiera permitir a la duda para ampliarlo. Así que tú decides de qué grupo de personas eres. Los que piensan, los que creen que piensan, o los que mueren antes de pensar. Yo lo tengo clarísimo. Y esto es lo primero que nos tienen que hacer. Porque si ya realmente Thomas Edison ya saca estas palabras, y vuelvo a repetir, esto no es algo nuevo. Esto se lleva haciendo desde hace muchísimos, muchísimos, de hecho miles y miles y miles de años. Y es que también en palabras de filósofos, aunque yo creo que a todos nos suenan, Aristóteles, a todos nos suenan filósofos. Lo que estás viviendo en el presente, seguramente, con muchísima probabilidad, sean bloqueos de tu pasado. Si tú a día de hoy tienes miedo a algo, tienes bloqueo a algo, tienes rechazo a algo, seguramente sea por esa barrera a tiempos pasados, por esos bloqueos, a un pasado que has tenido. En algún momento de tu vida ha pasado un acontecimiento X que ha marcado que a partir de ese momento te comportes de cierta manera. Que a partir de ese acontecimiento, a partir de esa marca, todo lo que tenga que ver relacionado con esto, se traslade a tu presente actual. Se traslada a la forma que tienes de actuar con las cosas que te pasen a día de hoy. Aunque eso haya pasado hace 10, 15, 20 años, me da igual. Pero la mayoría de limitantes que tienes a día de hoy están causadas por bloqueos y acciones que pasaron en tu pasado. Por lo tanto, esto es la primera parte. Tomar responsabilidad y tomar conciencia. Después vamos a entrar más en profundidad de esto, pero creo ya que por lo menos te suene. Responsabilidad y conciencia. Porque si únicamente te centras en la parte superficial, si únicamente te centras en a día de hoy quién eres, intentas realmente corregir a día de hoy quién eres sin tener en consideración tu pasado, sin realmente tener en consideración tus creencias pasadas, te lo estás poniendo muy difícil. Muy, 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 muy difícil. Muy difícil. Así que te invito, como siempre, tú decides si esto quieres que sea un resumen más. Lo pasas, después cierras el vídeo y fuera. O quieres hacer que por lo menos algo empiece a cambiar o oye, algo empiece a fluir por dentro. Así que te invito a que reflexiones sobre si ha tenido algún acontecimiento pasado que a día de hoy está influenciando de cierta forma en quién eres en este presente. El libro nos dice que hay una serie de leyes mentales que todo el mundo tenemos. una serie de leyes mentales que son las que condicionan nuestros resultados en un futuro. Y quiero que esto lo analices muy, muy bien. Leyes mentales que si las haces hoy tienen una influencia directa en tu futuro. por lo tanto no somos más que una consecuencia de lo que está haciendo nuestro pasado. Si yo a día de hoy hago algo se va a ver reflejado en un futuro. Por lo tanto si tú a día de hoy ha pasado algo ese algo ha tenido consecuencia o mejor dicho ha pasado en un pasado. Vágame la redundancia. ¿Entiendes por dónde voy? Toda acción que hagas hoy tiene repercusión en el futuro. Por lo tanto toda acción que se esté dando ya hoy ha tenido en un pasado. Y hay que ser muy consciente de eso. Hay que ser muy, muy, muy consciente de eso. La primera ley de la que nos habla causa-efecto. Y esto ya lo decía Aristóteles en el 350 antes de Cristo. Lo repito la ley de la causa-efecto ya hablaba de él Aristóteles en el 350 antes de Cristo. Y es que nos dice que todo pasa por algo. Y es que nos dice que no podemos pensar que todo es suerte que todo es azar que todo es aleatorio. Todo pasa por algo. De toda acción que sacamos de toda acción que ocurre podemos generar un aprendizaje suficientemente fuerte como para trasladarnos a una acción futura. En cambio si creemos que lo que ha pasado es suerte no podemos generar ningún aprendizaje porque lo que ha pasado por suerte o lo que ha pasado de forma aleatoria no tiene ningún patrón. Por lo tanto no puedes coger ni nada de esa pieza y exportarla a un futuro. En cambio si dejas de pensar que todo es suerte y empiezas a pensar que todo ocurre por algo puedes empezar a analizar por qué ha ocurrido esto. Qué es lo que ha pasado para que esto se dé. Causa-efecto. Muchas veces nos metemos solamente en el efecto Ah, es que qué mala suerte Ah, es que ha pasado esto No te quedes con el efecto Investiga hasta llegar a la causa porque sólo cuando sepas la causa podrás o repetir el efecto o cambiar al efecto que tú quieras Es muy importante y yo esto es algo hablando de tema personal esto también lo podemos decir aunque después vamos a hablar de ello de tomar responsabilidad O sea, yo intento ser una persona que toma responsabilidad de todo lo que pasa alrededor mía de todo lo que pasa en mi vida En cambio cuando empiezas a tomar responsabilidad te empiezas a preguntar por qué ha pasado esto por qué no ha pasado lo otro y cuando te preguntas el por qué las preguntas son muy potentes Yo soy una persona que intenta hacerse muchas preguntas a todo lo que pasa ¿Por qué ha pasado esto? Porque solamente si no te preguntas y queriendo llegar al fondo de todo esto vas a llegar a la causa en este caso Desde hace muchísimos años pienso que no existe la suerte o pienso que no existe la leudoridad La suerte pues a lo mejor la suerte puede estar en el momento adecuado en el sitio adecuado Eso no es suerte Eso es un camino que le ha llegado a estar a la persona X en el sitio adecuado en el momento adecuado Y le ha llegado una información que a ti no te ha llegado porque no estabas en el sitio adecuado en el momento adecuado Por lo tanto yo hace muchísimo tiempo como te digo que no crees la suerte como tal sino que crees en que todo pasa por algo y en que cuando vas al fondo a la causa lo puedes replicar y puedes cambiarlo A mi eso me da muchísima tranquilidad porque pensar que las cosas ocurren por azar o por suerte y no poder tener algo replicable o no saber por qué ha ocurrido me pone nervioso me pone muy nervioso Ah es que le ha tocado la lotería es suerte a lo mejor no es suerte yo no he hecho la lotería a mi seguro que no me toca por lo tanto suerte no es porque por mucha suerte que yo tenga no me toca la lotería porque no la ha hecho ha tenido que haber una acción una causa que es el desencadenante del efecto ¿entiendes por donde voy? todo efecto todo efecto tiene una causa búscalo búscalo la segunda ley de la que nos habla de tus creencias de tus creencias y en esta ley estoy totalmente de acuerdo estoy totalmente de acuerdo que lo que crees en tu cabeza es lo que vas a exportar en un plano físico me explico si tú eres una persona muy negativa si tú eres una persona que siempre se pone en lo peor estoy seguro de que te ocurrirán bastantes cosas malas porque te estás centrando en eso en cambio si eres una persona positiva te ocurren más cosas buenas porque te estás centrando en eso y aquí recupero lo que te he hecho al principio de todo el vídeo el David de Miguel Ángel Miguel Ángel cuando vio ese bloque de piedra ese bloque de mármol ya estaba viendo la figura ya estaba viendo al David pero no lo estaba viendo de verdad lo estaba viendo en su cabeza y gracias a que lo estaba viendo en su cabeza lo pudo hacer realidad lo pudo hacer realidad sé que esto es algo que a mucha gente le choca esto es que muchísima gente lo traslada algo místico algo vamos a dejarnos de tonterías de verdad vamos a dejarnos de tonterías de este estilo y quiero que pienses cuando te compras un coche amarillo estoy seguro de una cosa de que ves muchos más coches amarillos cuando tú tu pareja algún amigo se queda embarazado estoy seguro de que ves muchas más mujeres embarazadas por la calle cuando a ti te ocurre un suceso X empiezas a verlo mucho más ese suceso en la calle esto viene hilado con la siguiente ley que es la ley de la atracción y no es más que otra cosa que el SAR S-A-R sistema de activación reticular ¿qué significa esto? que donde pones el foco se expande que donde pones el foco se expande si tú pones el foco en cosas negativas vas a expandir cosas negativas pero no por nada pero lo repito no por nada sino porque estás poniendo el foco ahí si yo pongo el foco en coches amarillos estoy seguro que si salgo ahora mismo a la calle encuentro 500 coches amarillos porque es donde tengo puesto el foco si tú pones el foco en un coche negro te encuentras coches negros pero porque es donde tienes puesto el foco y hasta que no entiendas esto no va a cambiar nada y te lo digo muy en serio muy en serio y esto no es y déjate de tonterías de que ah vale pues pongo el foco en gana mucho dinero y ya gano mucho dinero no pongas el foco en tonterías de esas no digas eso porque creo que se está entendiendo el mensaje y el mensaje que te quiero dar es que donde pones el foco es lo que vas a traer si tú pones el foco en conseguir mucho dinero pues seguramente cuando te den alguna idea cuando alguien te cruces por la calle y te diga algo como tienes puesto el foco ahí a lo mejor esa idea la atrapas a lo mejor si no tienes puesto el foco en quiero hacer más dinero a lo mejor alguien te da una idea y tú no la implementas ves la diferencia porque si tú pones el foco en voy a facturar más voy a hacer más dinero me da igual cuando alguien te diga algo cuando alguien te dé una idea cuando veas un vídeo en donde sea vas a tener puesto el foco ahí vas a poder coger la idea y simplemente hacer la realidad o implementarla o lo que surja esa es la diferencia y esto es todo por el sistema de activación reticular por el SAR así que a partir de ahora pon el foco donde quieras no pongas el foco en la carencia no pongas el foco en lo negativo no te pones el foco donde tú quieras te estoy dando un consejo y espero haberme explicado muy bien porque es importante y lado con todo esto la siguiente ley que nos habla el libro son las expectativas son las expectativas que expectativas tienes de tu vida que expectativas quieres conseguir si tú a día de hoy tu expectativa es pues no sé me lo invento tú a día de hoy estás generando 1000 euros al mes 1500, 2000 euros al mes y tu expectativa es de aquí a 4 meses generar un millón pues a lo mejor te estás alejando con las expectativas lo más probable es que te frustres por lo tanto el saber manejar las expectativas adecuadas para ir avanzando poco a poco sin frustración es necesario es necesario el problema es que muy pocas personas tienen expectativas que muy pocas personas se ponen las expectativas adecuadas para empezar a avanzar hacia ellas pregúntate cuáles son tus expectativas a día de hoy pregúntate porque seguramente lleves muchísimo tiempo sin pensar en expectativas vives el día a día y ya pues empieza a cambiar eso empieza a cambiar eso la siguiente ley de la que nos habla es la ley de la vibración ¿te ha pasado alguna vez que has conocido a alguien un chico una chica y dices no me termina de cuadras no me termina tiene algo que no se que pero no me termina a mi de gustar mucho o al contrario o conoces a alguien y dices hostia no hablo de tema sexual no no hago realmente de atracción de decir hostia que bien me cae o hostia joder hemos congeniado muy bien seguro que te ha pasado tanto para un lado negativo como para otro lado positivo esto es el tema de la vibración porque todos vibramos en alguna frecuencia y hay personas por ejemplo yo soy una persona muy positiva muy positiva hace muchísimo tiempo soy una persona muy positiva si yo veo a una persona que es muy negativa choco muchísimo no puedo estar ahí no puedo estar ahí en cambio si conoce a una persona que es como yo pues digo hostia por lo tanto es importantísimo saber con que personas te juntas y aquí podemos hablar de grupos podemos hablar de familia podemos hablar de amigos de lo que tú quieras pero solamente te diré y creo que ya lo sabes de sobrísimo es que las personas con las que te juntas van a marcar en muchísimo pero tienen un peso muchísimo mayor del que tú piensas tus decisiones y tus acciones por lo tanto ahí te lo dejo porque el libro también hace una referencia muy buena muy muy buena que a mí me gusta mucho y es que nos habla de los recién nacidos el libro nos dice que un niño no tiene miedo ni a ser juzgado ni al que dirán ni no tiene miedo a eso el niño hace en cambio con el paso de los años la sociedad nos inculca unas ideas unas creencias que van forjando pues lo que ese niño o ese bebé era hasta la edad adulta el libro hace una referencia que para mí es muy buena a la vez que muy difícil y es que en ciertas en ciertos momentos deberíamos de pensar como un niño deberíamos de pensar o sea mejor dicho nos debería de dar igual qué piensan de nosotros siempre y cuando vaya alineado nuestros valores siempre y cuando vaya obviamente no hacer daño a nadie siempre y cuando tengamos unos valores claros tenemos que pensar como un niño o cuántas veces has dejado de hacer algo que querías hacer por hostia qué va a decir este qué va a decir aquella qué va a decir muchísimas veces yo me incluyo yo me incluyo muchísimas veces hemos dejado de hacer cosas por el que dirán los terceros esto lo único que hace es forjarte más creencias de que si no le gusta el resto tú no lo vas a hacer así que cuando tengas una decisión piensa como le haría un niño posiblemente no te importe tanto las decisiones de terceros un consejo que a mí me cuesta yo creo que a todo el mundo le cuesta pero puede marcar la diferencia en muchos 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 aspectos de la vida muchísimos aspectos de la vida ¿por qué? porque este niño este bebé cuando crece seguramente igual que tú igual que yo tengamos patrones negativos y los patrones negativos según el libro es todo lo contrario al crecimiento si tú tienes unos patrones negativos como puede decir el no puedo hacerlo esto no es para mí miedo al rechazo miedo al que dirán miedo a no sentirme incomprendido nunca voy a conseguirlo y muchas más cosas que nos decimos que al final son patrones negativos aprendidos es todo lo contrario al avance si yo tengo una idea o yo veo algo y digo voy a hacerlo y automáticamente digo es que no puedo hacerlo es que esto no es para mí es que qué dirán me quedo quieto por lo tanto todos los patrones negativos que tienes a día de hoy están haciendo que no puedas avanzar lo que realmente te gusta lo que realmente quieres replanteate cuáles son esos patrones negativos que tienes a día de hoy intenta ir rompiéndolos porque es la única forma de avanzar realmente y el libro hace una referencia muy buena que para mí es increíble y es que nos dice que tenemos que cambiar nuestro autoconcepto a qué me refiero con esto vamos a partir de tres puntos de tres puntos clave lo primero tu yo ideal tu yo ideal es esa persona de tus sueños esa persona que tiene todos los valores que quieres que hace todo lo que te gustaría hacer que tiene los mismos valores o la personalidad o las acciones de personas que tú también valoras que tú también quieres que tú también admiras tu yo ideal es esa persona que tú quieres ser en tus sueños cuál es el grandísimo problema aquí vamos al segundo patrón tu autoimagen tu autoimagen es como te ves a día de hoy es como te estás viendo a día de hoy y en el 99% de personas por no decir en el 100% de personas nuestra autoimagen es dista muchísimo o sea está muy lejos de tu yo ideal y esto genera una frustración increíble como tú te ves o como tú quieres ser genera una frustración increíble cuanto más grande este abanico mayor es la frustración y hay que tener muchísimo cuidado porque en la sociedad hay muchísimo abanico y vamos al tercer punto que para mí es clave para mí es clave y el libro lo recalca muchísimo el libro dice que es el núcleo más importante y yo estoy totalmente de acuerdo y es que vamos con la autoestima para mí la autoestima es lo que rige tus acciones tu forma de ser tus emociones tu forma de comportarte tus acciones todo 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 y a la vez la autoestima es la diferencia que hay entre tu autoimagen y tu yo ideal cuanto cuanta menos autoestima tengas mayor es la separación cuanta más autoestima menos es la separación no soy psicólogo no soy psicólogo no soy psicólogo para ello por tanto solamente te voy a aconsejar una cosa que si piensas que tu autoestima es muy baja pon la solución con profesionales como quieras pero pon la solución porque es clave sobre todo lo primero para que seas feliz si tu tienes una autoestima muy bajita seguramente no seas feliz seguramente estés en todo lo contrario y la tristeza es algo que come por dentro la tristeza es algo que come muchísimo por tanto de corazón te digo si me permites el consejo es que si tu autoestima es baja acuda a un profesional que no sabes cuanta ayuda te puede dar muchísima más de la que piensas muchísima más de la que piensas sobre todo de cara a tu futuro vamos a lo mismo tu presente es el que es y tu presente ya no lo puedes cambiar porque eso han sido acciones del pasado lo que si que puedes cambiar es tu futuro y para cambiar tu futuro hacen falta acciones del presente así que a partir de ahora quiero que tengas en la cabeza tu yo ideal tu autoimagen y tu autoestima cuanto más crezca tu autoestima cuanto mejor sea tu autoestima menos será la diferencia cuanto más baja mayor será la diferencia te acuerdas que te lo he dicho antes responsabilidad toma responsabilidad de todo esto porque es a ti a la persona que la afecta es a ti a la única persona que la afecta de forma directa y la única forma que pueda hacer algo porque tu familia te están viendo y también le puede afectar pero ellos si tu no quieres no pueden hacer nada por lo tanto la única persona que pueda hacer algo eres tu y el libro lo recarga muchísimo el libro lo dice mucho toma la responsabilidad de asumir el cambio es la única forma la única forma porque siguiendo con el patrón del libro vamos a las emociones negativas y las emociones negativas la justificación es que yo soy así es que bueno me da igual la identificación en el momento que empiezas a identificarte con algo es que yo no valgo es que yo soy gordo es que yo soy feo en el momento que te identificas con algo la estás liando muchísimo más de lo que piensas deja de identificarte con nada con nada lo que tú eres a día de hoy simplemente son opciones que has hecho en el pasado pero no te tienes que identificar con todo eso porque el momento que te identificas lo haces tuyo y algo que es tuyo es muy difícil echarlo por tanto justificación identificación juicio crítico con todo lo que hagas no querer escuchar a los demás tener una mente cerrada simplemente son piedras que te estás poniendo por tanto el libro habla de una cosa y yo considero que esto lo tengo bastante trabajado bastante diría que más según a quien le pregunte según te diga que demasiado el desapego desapegate de muchas cosas de momento que te desapegas de las etiquetas de las justificaciones de todo desapego máximo y aceptación y responsabilidad empiezan a cambiar cosas porque en el momento que asumes la responsabilidad y tienes desapego estás en otro prisma totalmente distinto y puedes empezar a tomar acciones muy distintas muy 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 distintas es difícil sí cuesta muchísimo pero lo repito es a ti quien te está afectando y es tu responsabilidad está en tu mano querer asumir el coste de querer cambiar o querer asumir el coste de decir cómo estás a día de hoy es tu responsabilidad y solamente tus acciones son las que te van a cambiar pero repito tu presente no puedes cambiarlo es imposible cambiar el presente porque han sido acciones del pasado las que lo he marcado lo único que puedes cambiar es tu futuro con acciones que estás haciendo a día de hoy toma la responsabilidad porque todos todos tenemos problemas todos 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 tenemos problemas te voy a contar una cosa muy personal lo he contado en algún directo de mi canal me da igual es algo que tengo súper asumido y súper simplemente para que veas una cosa mi madre desde que yo nazco o sea yo tendría dos o tres meses cae enferma mi madre a día de hoy yo tengo 29 años mi madre lleva 29 años enferma sin riñones yendo al hospital día sí día no en diálisis mi madre a día de hoy después de 29 años está muy mal muy mal pero muy mal no te vas a hacer una idea ha tenido muchas operaciones rechaza el riñón yo he vivido de pequeño entre hospitales muy duro y muy difícil muy difícil mi padre cuando yo tenía 18 años le da un infarto y fallece de la noche a la mañana me quedo sin mi padre me quedo sin que para mí es la persona de referencia sin ningún aviso previo ni ningún síntoma ni le voy a dar un infarto previo ni nada 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 de la noche a la mañana nos llaman por teléfono mi padre estaba en Noruega porque mis padres estaban separados mi padre trabajaba en Noruega nos llevaba una llamada me he quedado sin mi padre 18 años empiezo la universidad sin padre y con una madre muy enferma muy enferma en ese momento hay varias opciones o asumir mi responsabilidad y querer hacer todo lo que esté en mi mano por dar lo mejor de mí y para que a mi madre nunca le falte nada y para yo superarme cada día o ahogarme en el vacío o decir que mala suerte tengo en la vida es que todo me pasa a mí es que mira mi familia es que mira lo que me ha pasado en la vida y quejarme por todo y a día de hoy pues estaría en un sitio muy distinto todos tenemos problemas todos tenemos problemas es tu responsabilidad como los asumes es tu responsabilidad como sales de ellos de verdad te lo dice alguien que lo ha pasado muy mal en la vida hasta que ha sufrido mucho pero he salido y lo tengo más que asumido o sea yo puedo hablar de esto sin ningún problema porque lo tengo más que asumido es mi realidad es mi pasado pero estoy segurísimo de una cosa por muy duro que suene eso es una realidad si mi padre siguiese vivo seguramente yo ahora mismo no estaría aquí si mi padre no hubiese muerto en aquel momento yo ahora mismo no estaría aquí seguro mi vida había sido muy diferente no digo ni mejor ni peor digo diferente muy distinta pero ese momento cambió algo y yo empecé a tomar una serie de decisiones asumiendo la responsabilidad que quería en ese momento que me tocaba para mejorar cada día y es lo que tengo por bandera el mejorar cada día es tomar la responsabilidad de cada cosa que pasa porque todos tenemos problemas todos tenemos problemas hay personas que tienen muchísimos más problemas que yo hay personas que viven en la calle hay personas con muchísimos más problemas que tú que yo y que todos por lo tanto no te quejes y asume la responsabilidad no te aferres a los pensamientos que tienes porque si te aferras a los pensamientos el mundo es muy cambiante todo cambia en el mundo si tú te aferras a los mismos pensamientos no puedes cambiar con el mundo y es muy triste es muy triste ver a personas con los mismos pensamientos por no querer cambiar por no querer cambiar así que en el momento que empiezas a cambiar que empiezas a abrir la mente que empiezas a hacer cosas distintas dices hostia es que a lo mejor esto me ayuda es que a lo mejor esto no era como yo pensaba para eso el libro termina con un capítulo con una frase que dice si quieres ponerte las cosas fáciles implementar todo lo que hemos visto rodéate de las personas adecuadas y no puedo estar más de acuerdo no puedo estar más de acuerdo te lo he dicho antes las personas con las que te rodeas van a marcar muchas cosas de las que haces las personas que a día de hoy o con las personas que más tiempo pasas a día de hoy están marcando tus acciones por lo tanto elige muy bien con las personas que te rodeas si quieres hacer cosas distintas hasta aquí el resumen si lo crees lo creas le he dado mi pincelada pero de verdad si algo ha resonado contigo si crees que algo puedes implementarlo no lo pienses implementalo muchísimas gracias espero de verdad que te haya aportado algo por poquito que sea aunque te haya aportado una cosita ya estoy contento así que muchas 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 gracias de corazón por verme un resumen más por cierto quiero comentarte que si eres una persona que le gusta aprender y quieres mejorar tu velocidad de lectura así como tu comprensión este botón de aquí abajo el que pone ver más te interesa básicamente porque tenemos una formación en la que en solamente dos horas te ayudamos a multiplicar por cuatro o por cinco tu velocidad de lectura y además multiplicando tu comprensión tiene un precio de 197 euros pero ahora mismo lo tiene durante 24 horas por un precio solamente de 11 euros así que aprovechalo ¡Gracias!